La mayoría de nuestros pacientes no sienten ninguna necesidad de escapar. Ni siquiera se plantean esa posibilidad. ¿Y tú quién eres? No tengas miedo. Yo no he hecho nada para que me encierren. Usted no está loco, pero tampoco es ningún santo. Ya sabe cómo funciona esto. No pienso quedarme aquí esperando que el viento me borre. Como si fuera un hombre de arena. No. 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 El hombre de arena, ninguna ley puede detener un espíritu indomable. ¿Qué? ¿Se ha tirado el francés? Es que no te vas a pegar, jodido.